El perfil autoritario de Andrés Manuel López Obrador estalló el día de hoy, pero vamos por partes. Hace unas semanas, él presentó una reforma al Congreso a efectos de afianzar la militarización en el país. La Cámara de Diputados, con los acuerdos que todos conocemos para que el PRI traicionara la alianza, operó en consecuencia, porque en efecto, dicho el día de ayer por el propio presidente de la República, fue él y no el PRI quien presentó esta iniciativa. Más bien utilizó a Alejandro Moreno, a quien previamente había amagado incluso con la cárcel y con un bombardeo mediático durísimo que, como todos conocemos, alcanzó su cúspide gracias a la propia impresentable gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. Conocemos bien esa historia. Conocemos entonces también cómo no hubo discusión alguna. La visión autoritaria no acepta el diálogo y así, como una aplanadora, el PRI, Morena y sus aliados le dieron forma a esta intentona autoritaria del presidente López Obrador. Que ocurre, además, en medio de un reconocimiento amplio que tiene el ejército mexicano en las amplias capas de la sociedad y eso lo sabe muy bien Andrés Manuel López Obrador. Bueno, poco después, también lo tenemos presente, llegó esta resolución de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores que no pudo procesar, de acuerdo a los designios del presidente de la República y a pesar de la operación que llevó a cabo el secretario de Gobernación, no pudo operar, digo, para tener los votos suficientes y entonces cristalizar esta intentona militarista del presidente de la República. Luego, horas después, Ricardo Monreal y los dirigentes de los partidos en la Cámara de Senadores acordaron todavía ayer en la tarde-noche, afianzaron la posibilidad de crear un grupo plural que presente una propuesta alternativa a la del presidente en materia de seguridad nacional. Y en ese procesamiento estaban los legisladores, advirtiéndose como fecha límite la del 5 de octubre próximo, cuando ahí sí, el día de hoy, el presidente de la República informa que promoverá una consulta y una encuesta, una consulta y una encuesta a efectos de que el pueblo decida, así dijo, sobre este tema en el que va a insistir. Hay quienes reaccionaron de inmediato y desde nuestro punto de vista de manera certera. Por ejemplo, para señalar que el artículo 35 de la Constitución impide que haya consultas, entre otras materias, en la que tiene que ver con la seguridad y el ejército nacional. Es decir, esta consulta no puede llevarse a cabo, está impedida por la propia Constitución de la República. Y dos, lo que está haciendo el presidente es también desestimar, ignorar o pretende avasallar al propio poder legislativo, en este caso la Cámara de Senadores, que como acabo de decir, se encuentra ya dentro de sus propias responsabilidades, legislando en la materia. Hay quienes, sin embargo, también señalan o se preguntan, el caso es, por ejemplo, de nuestro querido y admirado Sergio Sarmiento, si alguien está asesorando al presidente porque esta iniciativa es ilegal. Desde nuestro punto de vista, Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente que, de origen mismo, la reforma es inconstitucional, como lo es también este aspecto procedimental que el día de hoy, en su rueda de prensa, propuso. Repito, desde nuestro punto de vista, el presidente sabe que, tanto la iniciativa de reforma como el procesamiento que propone, son ilegales, contrarios a la Constitución, pero a un tirano eso no le importa, por un lado. Por otro, Andrés Manuel López Obrador no está hablando, no está estableciendo un diálogo con los empresarios, con los periodistas y o con los medios de comunicación, con líderes sociales, con los legisladores, con los partidos políticos. No. A ellos los fustiga. Les llama como ustedes han escuchado, como todos hemos escuchado conservadores, neoliberales, fifís, camajanes y toda esta sarta de adjetivos que él acostumbra. No tiene diálogo con ellos, no tiene diálogo con nosotros, no tiene diálogo con ustedes. Audiencia que conforman, sin duda, amplias capas críticas de la población que, como nosotros, se encuentran preocupados por lo que está sucediendo en el país. Andrés Manuel López Obrador le está hablando a su poder, en primer lugar. Sobredimensionando y ejecutando en esta fiebre de poder que él tiene las capacidades para abasallar cualquier diferencia y, junto con ello, le está hablando a amplias capas de la sociedad de fanáticos. Que haga lo que haga y diga lo que diga el presidente de la República, va a coincidir con ellos. Y no me refiero, desde luego, a los paleros que siempre estarán aplaudiendo a el presidente de la República, Genaro Villamil, Sabina Berman, Federico Arreola, los que ustedes conocen, no. Me estoy refiriendo a la gente de carne y hueso, a la que tiene ya en Andrés Manuel López Obrador la expectativa para que diga lo que diga, estar de acuerdo con él. Es ahí en donde un tirano que no le importa la ley, como hemos visto, y que no le importa el diálogo, como estamos viviendo, pretende dividir a la propia sociedad. Y Andrés Manuel López Obrador sabe que en algunos sectores en donde la ley no importa, en donde hay que pasarse el alto, en donde puede uno o no transgredir la norma y siempre justificar hacerlo, el propio Andrés Manuel está violando la ley y a eso se dirige, a esas amplias capas de la población. Nosotros, por nuestra parte, sociedad en general, políticos, periodistas, medios de comunicación, todos, necesitamos recuperar el valor de la ley y la Constitución. En suma, y muy bien dicho por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Luis Cházaro, el día de hoy, en Twitter, el presidente de la República tiene que respetar al poder legislativo. También tiene que respetar la ley y en particular la Constitución que juró cumplir y hacerla cumplir. Y en ese mismo respeto que implica, desde luego, el equilibrio de poderes, es en donde se encuentra la posibilidad de recuperar, de afianzar, de defender, como ustedes quieran, el valor de la propia democracia. Hasta aquí nuestro comentario. Nosotros seguimos invitándolos a estas cápsulas, desde luego a nuestro esfuerzo informativo de mediodía, encabezado por O'Kidia Fong, y diciéndoles a ustedes que leemos todos sus comentarios, que les agradecemos también que compartan este material, que coloquen su like, que es fundamental también para nosotros, que compartan, como he dicho, también el material, y si está en sus posibilidades, también es fundamental, incluso hasta para que regresemos a una temporada más de programas en vivo, que aquí abajo, que aquí abajo hagan sus aportaciones económicas. Hasta entonces.